En este corto video tutorial, les mostraré cómo mantener la ventana del archivo de Excel de un ancho determinado. En este video solo controlaré el ancho, pero también se puede controlar el alto de la ventana. Si les gustó este video tutorial y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.